De esta decisión depende tu 20 o 24, incluso tal vez el resto de tu vida. Me escribe Facundo hace unos días con un planteo que no es la primera vez que me comparten y que seguramente vos lo hayas pensado alguna vez. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Maxi? ¿Estudio? ¿No estudio? ¿Ya fue? Facundo tiene 37 años y eso es una de las cosas que le pesan, digamos, y que lo hacen dudar. Pero me parece que vale la pena rescatar que este es un planteo que me lo han hecho personas con 20, con 25, con 30, con 35, con 40 y con más de 50 años. Así que sí, este mensaje es para vos. Lo que no sabía Facundo es que días atrás también me había escrito José, de 41 años, quien me compartía en su mensaje lo que podríamos decir es la otra cara de una historia de circunstancias similares. Quizás vos lo estés pensando en este momento, quizás tengas dudas, incertidumbres, estés a punto de meterte o de no meterte en algo y por eso estás mirando este video. Te voy a compartir la charla que tuve con estas dos personas. En el mensaje Facundo me decía Maxi, ¿cómo estás? Espero que bien, soy Facu, sigo tu canal desde la pandemia. Este año, como consecuencia en buena parte de ver tus videos, al ver que me copaba la onda, opté por meterme en cursos, proyectos y demás como para ver si me enganchaba realmente y bueno, el año que viene finalmente arranco la tecnicatura en la UTN de Avellaneda. Me pasa que hace un tiempo que voy siguiendo las ofertas laborales a diario y de repente vengo viendo que prácticamente no hay ofertas para gente que recién se incorpora al rubro a la par que veo que se piden un montón de cosas para un simple puesto de junior. Venía re contento, dice, con arrancar la tecnicatura el año que viene pero esto de repente me la baja, me tiene bastante preocupado y desmotivado últimamente. Tengo 36 años, dos pibes, vengo de otro palo, estudié economía en la UBA y en lo laboral me dediqué a la gestión de espacios culturales independientes. Sería terrible hacer todo el esfuerzo de logística que implica para mí y para mi familia el hecho de que yo esté cursando y que después de ese esfuerzo no se termine materializando en nada porque el mercado está saturado. Vos que estás en contacto con más gente del rubro y que debes conocer la experiencia de un montón de gente ¿Cómo la ves? ¿Tiene sentido mi preocupación? ¿Debería apuntar para otro lado? ¿O me estoy preocupando al pedo y si sigo por este camino voy a poder insertarme en el rubro en un tiempo razonable? De antemano gracias por todo, por tus videos, por la motivación, por los consejos y por el tiempo que te tomaste de leer este mensaje. Abrazo grande. Primero comentarte que estos mensajes los leo previo a pedir permiso a quienes me escriben y siempre lo hago de manera anónima aunque a veces me dicen si ponen mi nombre no pasa nada siempre lo hago de manera anónima así que si tenés ganas de compartirme alguna historia en algún momento compartímelo que me encanta no lo voy a hacer público indiscriminadamente en todo caso te pregunto y si me decís que no es no. Decime si alguna de las cosas que me comentó Facundo en este mensaje no te identifican contame, poné pausa y contame ahora, compartidnos en comentarios si tenés ganas por supuesto. Las dudas que comenta Facundo son completamente válidas ya tiene una carrera, está trabajando, quiere cambiar no le llena más lo que está haciendo, quiere hacer otra cosa pero el cambio implica mucha inversión y la inversión vale la pena tengo 36 años, tengo una familia, tengo un trabajo hacer todo esto no me va a ser barato, no va a ser sencillo lo voy a poder lograr y esto aplica si estás en una circunstancia similar o si estás en una circunstancia en la cual vos todavía no has comenzado no has estudiado nada bueno, ahí la tenés un poquito más sencilla es tirarte la pileta y probar ya hemos hablado en otros vídeos al respecto fíjate por el canal que tenés dando vuelta algunos probá y si no te gusta, cambiá y hacé otra cosa igual siempre estás a tiempo de cambiar incluso si ya tenés una carrera terminada y ya estás trabajando al respecto y ya tenés años de experiencia y es ahí donde entra la otra parte de esta historia o en realidad la historia hermana la historia paralela de esto que te quiero compartir que es el mensaje que me había mandado José unos días atrás José me decía hola Maxi, ¿cómo estás? re largo el mail, léelo en el verano resumir no es mi fuerte desde ya, antes que todo agradecerte por lo que haces en las redes y como profe en la facu claramente sigo pensando que estás totalmente loco y no sé cómo haces con los tiempos con el niño, la señora Sar la facultad, Twitch, etcétera por otro lado, por la pandemia intentando retomar una carrera que siempre me gustó la tecnicatura en programación que arranqué en 2009 en la UTN de Aedo y por cuestiones laborales me fue imposible físicamente cursar la vida me dio la revancha de estar más estable laboralmente y tener el tiempo de cursar la carrera en Pacheco si tenía algunas dudas viendo estos primeros videos y vivos de Twitch o YouTube me convencí de que podía hacerlo fiel seguidor de los vivos de Twitch a veces no pude estar, no voy a humear pero por supuesto, pipis, ok recién empecé a buscar trabajo de programador por julio del año pasado teniendo metidas 11 materias de la carrera estamos hablando año pasado estamos en 2023 julio del año pasado, 2022 me costó realmente me llamaban pero no llegaba a la entrevista técnica la realidad, tuve solo 3 entrevistas este año, hace 2 meses tuve una entrevista para una pyme que buscaban programador C Sharp visualbasic.net con miles y miles de skills más vayamos recordando un poquito lo que comentaba Facundo en su mensaje y las cosas que lo desmotivaban vayamos haciendo no te olvides de lo que ya te leí por algo la comparativa miles y miles de skills más obvio me remandé tuve 2 entrevistas una real 4 horas virtualmente te adjunto el examen y me costó pero me fue bien básicamente era crear una base de datos con relaciones luego tirar algunas consultas procedimientos almacenados que son los SP y triggers y por último me pasaron una aplicación que tenía errores y debía solucionarlos y que se conecte a la base de datos todo en Visual Basic lenguaje que les dije que no sabía de entrada pero me dijeron googlea y hazlo como puedas quizás se sumó un poco de presión porque estaba en vivo ellos mirando mi pantalla y acotaban cosas como mmm esa query no te va a funcionar así pero bueno morí en la mía y salió todo bien gran fragmento para tomar a la reflexión ok morí en la mía y salió todo bien hay que confiar a veces en las decisiones que tomamos incluso en una entrevista técnica en vivo con gente que te está mirando la sorpresa fue que me tomaron como analista semisenior.net cosa que no me la creo porque soy retrainee claro no tiene experiencia trabajando en programación José por último la semana pasada rendí laboratorio 4 y oficialmente terminé esta etapa egresando solo puedo aportar que realmente tuve muchos problemas de salud en mi familia y muchas trabas que me complicaron un poco todo pero nada hoy valoro ponerle el pecho a la situación y sé del esfuerzo que hice y más que un título es eso que se puede tengo 41 años una hija de 22 una mamá que está en un centro de rehabilitación desde la pandemia y que le pone garra todos los días o sea que no me puedo quejar hoy de ser gerente de una constructora ganando muy buen dinero cambié rotundamente para hacer algo que tenía pendiente y que siempre me gustó ganaré unos cuantos mangos menos pero ni me interesa soy feliz y eso es todo te mando un abrazo sé que seguro no te recordás y ni nos conocemos pero mi granito de arena es decir humildemente que a mí me ayudó y mucho tanto los vivos de las redes como las clases de la facu y solo decirte que sigas así obvio paciencia con los que se suman nuevos en ambos ámbitos como ayudante de matemática me doy cuenta que los chiquitos y no tan chiquitos vienen recargados de el no leer y la fácil money a disposición en lo que esté a mi alcance que necesites debo confesarte que varios pasajes los tuve que leer más de una vez para que queden bien en el video te imaginarás por qué y tengo una yapa para contarte sobre José pero me lo dejo para el final a disposición para lo que necesites cerraba el mensaje José y claramente le dije José necesito compartirle este mensaje a una persona me lo permitís y eventualmente le dije José quiero hacer un video con esto me lo permitís y acá estamos people fíjate la historia la historia que me plantea Facundo que nos plantea a esta altura la historia que nos plantea la historia que podría ser el interés que tuvo la situación su circunstancia actual sus expectativas a futuro sus dudas y la historia que nos comenta José podemos decir que tiene la misma edad es más grande tiene la misma circunstancia no tiene hijos pequeños en este momento pero también tiene su situación personal que le puede poner trabas en el camino también tiene su trabajo su carrera ya estable y él está buscando un cambio está buscando otra cosa entonces ¿qué hizo? lo siguió buscando lo buscó en 2009 lo tuvo que dejar lo retomó ahora con empuje con garra sorteando obstáculos trabas y todo pero confiando en que el camino lo iba a terminar llevando a buenos resultados confiando digo no porque me lo haya dicho en ningún momento lo dijo ¿no? pero está implícito porque si no no hubiese seguido con esfuerzo con perseverancia con confianza seguir en la búsqueda para poder llegar a estos resultados como alguna que otra historia que hemos compartido porque hay varias si te gustan este tipo de historias hay alguna que otra en el canal está la historia de Diego está la historia de Francisco tengo en Instagram en Reels algunas historias que las cuento mucho más rapidito más acotadas y la historia de Shobi tenés la historia de Dova Piba la de Killstruck la de Majo teniendo en cuenta la historia que nos acaba de contar José ¿qué le podemos responder a Facundo al respecto? ¿qué te podés responder a vos al respecto? ¿cuál es el camino a seguir? ¿todavía te quedan dudas? ¿tus circunstancias son distintas? ¿querés compartirnos en los comentarios tu historia? compartimos tu historia usémoslo como checkpoint ¿cómo estás hoy? ¿cómo vas a estar en unos meses? otra temática también que charlamos cuyo reel está en Instagram por mi parte es siempre mandale para adelante se puede y vas a poder obviamente en cuanto y en tanto vos dediques tu esfuerzo el esfuerzo que hay que dedicar porque sencillo no es y si va a ser en la facultad en la facultad y si va a ser con cursos concursos y si va a ser con las dos con las dos como sea hay que meterle hay que arrancar hay que comenzar debo hacer un llamado a la verdad y comentarte que yo estoy grabando este video en diciembre de 2023 Facundo me escribió hace unos días en diciembre pero José me había escrito en julio ¿ok? esos días antes que te comenté fue el 3 de julio de 2023 esto también para que vos saques cuenta él empezó a buscar trabajo en julio de 2022 consigue su trabajo en julio de 2023 termina la carrera se recibe en julio de 2023 cuando yo le respondo su mensaje en el verano como me sugirió le pido permiso para compartir esta historia para compartírsela Facundo y eventualmente compartir este video a lo que José me responde el 3 de diciembre ¿cómo va? lo importante es que llego el correo mi misión está cumplida soldado dice de verdad te agradezco y lo que necesites a tus órdenes post data me llamaron de otro laburo para senior de una empresa de Barcelona entrevista técnica más simple que la anterior y parece que entro esto de los títulos que le ponen me suena a humo dice ya ayudé a dos compas con el armado de LinkedIn y por suerte engancharon laburo también me falta una chica más y equipo completo trabajando y esta es otra de las cosas interesantes ¿no? que nos deja como un mensaje formarse un equipo de estudio formarse un equipo de trabajo para avanzar para apoyarse mutuamente y motivarse y seguir en el camino todo el tiempo me comentan de equipos que se formaron en la facu o equipos de estudio que se formaron en la comunidad y que mutuamente se van apoyando no solo para trabajar para avanzar para continuar sino también en la búsqueda y en poder conseguir trabajo y en muchos casos lo han podido conseguir porque claro se van recomendando unos a otros y está buenísimo y no es esto que dicen siempre viste ah por contacto que se yo si si querés un poquito por contacto si pero como charlamos en un reel en la historia de Killstruck si la buscas hay que estar en condiciones para cuando llega esa oportunidad vos podés tener un montón de contacto pero si no tenés los conocimientos no pasa nada pero bueno nos vamos por otro tema espero que esta historia te sume y te motive un poquito para avanzar si todavía estás dudando o para dar ese paso si todavía lo estás dudando contanos en comentarios compartinos lo que nos quieras compartir gracias por ver gracias por escuchar hasta la próxima gracias